Nos vamos a ir ahora a Doha, estamos en vivo, Dieguito Rusiti está Marce Fiasche, TN está presente, palpitando la previa del sorteo del Mundial. Así que vamos, Marce. Vamos, vamos rapidísimo. Hola, Marce. Hola, Diego, hola, Domi, ¿cómo andan? Bueno, todo muy bien por acá, escuchándonos atentamente. Y sí, no solamente el sorteo, Domi. ¿Qué hora es acá? A ver, ¿me ayudás? Ocho y cuarto. Ocho y cuarto, o sea, hasta la altura. No sé qué hora es y estoy todo el tiempo haciendo cuentas, ¿viste? Además, sumándole seis horas porque estamos trabajando mucho también con el horario de Buenos Aires, con los horarios de nuestros programas. Pero bueno, a ver, Domi, por primera vez creo vamos a mostrar un estadio, digo, por lo menos para la televisión argentina, que es uno de los estadios mundialistas. Te lo voy a mostrar desde acá porque hay un partido, Diego, en este momento. ¿Cuál es, Marce, el estadio? En realidad, dentro de minutos van a arrancar a jugar. Es el estadio Educación City. Es uno de los ocho estadios de la Copa del Mundo. Y es un estadio donde en un ratito van a jugar Qatar frente a Eslovenia un amistoso. Hace unos minutos terminó el partido de Croacia con Bulgaria. Ganó Croacia 2 a 1. De a poquito la gente se va animando. No hay una pasión loca. No se llenan las canchas. Por la selección local, como estarás notando. No, no se llena. Este estadio no se llena. Sí lleva a llenar para el Mundial, Domi, porque la demanda que hay es muy fuerte. Y te digo que, así como a los argentinos les ha costado poder acceder a las entradas, nos contaba Belén, una compatriota que vive acá, que lo mismo pasa acá. No es tan fácil conseguir entradas. Hay mucha gente que se postula y muy poca que sale sorteada como para poder comprar las entradas. Estás viendo cómo controlan además la aplicación Eteras, que la tenemos acá. Se llama así, mirá, Martín. Esa aplicación, Domi, es para que vos puedas demostrar que no tenés COVID, que estás libre de COVID y entonces la tenés en el celular y se controla también que esté en verde para poder acceder de esa manera al estadio. Nosotros nos tuvimos que bajar esa aplicación apenas llegamos ayer a Doha, muy tarde. ¿Y cuándo te testeaste? Y automáticamente la gente pasa para ver el partido. En mi caso, 48 horas antes. Ah, ok. 48 horas antes del viaje. Así que tuvimos que bajarnos después la aplicación para demostrar que estábamos libres de COVID, pero por las dudas hay un control permanente. Igual los casos han bajado muchísimo. Es similar a lo que sucede en la Argentina. Y en diciembre, sí, de verdad, se dio una situación de muchos casos en este lugar. ¿Querés preguntarle, por ejemplo? ¿Vamos a consultar, te parece? Vamos. ¿Cuál es la tarea que él hace aquí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Soy el líder de los voluntarios que trabajan aquí. Es el supervisor de los voluntarios. ¿Y qué es tu trabajo principal? Está controlando letras. Está controlando letras. Dos, absolutamente nuevos. Sí. El otro, el octavo, ha sido renovado, pero de siete, de ocho, totalmente nuevos. De hecho, hay uno que se inauguró, que está en la ciudad de Lusail. y que es el estadio donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo. Claro que sí, ese va a ser el estadio de la final de 86.000 personas, Marce. El estadio donde vos estás también va a tener un partido de cuartos, Marce. Exactamente, un partido de cuartos. Vos sabés que Lusail, el estadio donde se va a jugar la final, es un estadio que está en una ciudad que hace... ¿Cuánto, Belén? 6, 7 años no existía de esa ciudad. Sí, no, un poco menos. Capaz que 3 años atrás era todo desierto. O sea, se construyó una ciudad y ahora se construyó un estadio. Así, con ese tipo de situaciones, se dan permanentemente aquí en Qatar, un lugar que era hace 20 años desértico y que no paran de construirse edificios muy modernos. Bueno, hay mucho dinero, chicos, acá. Muchísima plata, plata que viene del gas natural, de las reservas de gas natural, y que la economía qatarí ha ido reconvirtiéndose, transformarse en esto, que además no paran de generar eventos deportivos. Recordemos que hubo Fórmula 1 y que en 2023 va a volver la Fórmula 1 también aquí, se corre MotoGP, o sea, permanentemente están generando eventos deportivos importantes. Bueno, ahora creo que no hay nada más importante que un campeonato del mundo de fútbol. Marcelito, contanos un poco desde que llegaron y que están viviendo. Ya vamos, el viernes vamos a tener una transmisión especial con toda la previa del sorteo. Todo lo vamos a vivir por la pantalla de Todo Noticias en vivo, directo. Pero quiero que nos empieces a contar un poco para los que van a tener la oportunidad de estar ahí, precios, costumbres, algo que ya empezaste a ver vos que tenés tantos mundiales cubiertos. No porque seas muy grande, sino porque has hecho mucho trabajo. No, no, porque empecé muy chico, obviamente, porque empecé muy chico. Sí, tal cual, tal cual, empecé muy chico. Mundial caro, es un mundial caro, es un mundial que seguramente va a implicar un gasto económico fuerte, como pasó, por ejemplo, en Japón. Estamos hablando de que el costo, Domi, de un pasaje, si te querés quedar hasta el final del mundial, y lo compras ahora, están alrededor de los 650.000 pesos. Estamos hablando de sacar un pasaje para llegar a Qatar a principios de noviembre, ponerle tipo 5 o 6 de noviembre, si querés un poquito más, 10, y quedarte hasta la final que se juega el 18 de diciembre. Ahí estás hablando, para esa fecha, de 700.000 pesos. Y con respecto a otras cuestiones, bueno, si yo te hablo de lo que valen las entradas, no te va a parecer tal vez tan caro tratándose de un campeonato del mundo. El tema es que las entradas, el paquete, por ejemplo, para seguir a Argentina, estás hablando de 1.600 dólares, comprado por página FIFA. Pero la realidad es que la gente se anota y no consigue. ¿Ustedes conocen a alguien que haya podido comprar boletos para el campeonato del mundo, para seguir a la selección? Yo te voy a decir una cosa. Hoy hablé con alguien que tiene y vive del turismo, y ya me contó que tiene ya 100 paquetes vendidos. Sí. 100. Claro. Estamos hablando de un precio que no es el oficial de FIFA, donde puede anotarse y postularse cualquier ciudadano del mundo. Esos son los que no aparecen. Incluye hotel, seguramente, traslado. Incluye un montón. No es entrada sola, como decía Marce, con el tema de FIFA. Es un paquete, todo listo. Sí, sí, es otra cosa. Y otro precio. Yo tengo, conozco una persona que tiene entradas para el Mundial. Sí, yo tengo uno también. ¿La quieren conocer? ¿Quién? A ver, ¿a quién tenés vos? Ahí. Yo te la voy a presentar en vivo. Yo te la voy a presentar en vivo. No, no, yo no puedo hacer eso. Quiso de traductora, pero ahora tenemos a una persona que compra las entradas categoría 4, porque esa es la ventaja también de vivir en el país donde se hace el campeonato del mundo. Claro. Si vos vivís en Argentina, por ejemplo, podés acceder a categoría 1, 2 o 3. La 4 no. Vos tenés categoría 4 porque vivís acá. Sí, claro. Compramos en la última venta que hubo, en el sorteo no tuvimos suerte. Casi ninguna argentina tuvo suerte. Ahí tiene suerte, muy pocos. Solo una. Conozco solo una chica que salió a sortear. Y compramos entradas para la fase de grupos por 12 dólares, más o menos. Qué barato. Pero es un precio especial para residentes. ¿Escuchaste, Domi? 12 dólares para un partido de campeonato del mundo. Muy barato. Por lo caliente. Bueno, Belén vive aquí hace 6 años. Nos está dando una mano porque conoce Doha como... Tanto conoce Doha que hay lugares que cuando vos viniste no estaban y ahora sí. Sí, claro. Bueno, hoy que hablábamos de Luceil no estaba. Los estadios estaba solo el Califa. Después los otros todos nuevos. Y hay un montón de shoppings y edificios, hoteles nuevos. Completamente nuevos. Así que, bueno, estamos aprovechando. Además, el novio, en este caso de Belén, es profe de un equipo de volei. El volei es uno de los deportes que más juega acá. Sí, claro. Tiene una liga profesional que va creciendo a poquito y es bastante competitiva. Y traen muchos jugadores extranjeros también. ¿Viniste a ver algún partido de fútbol? Sí, en diciembre estuvo la Copa Árabe de FIFA. Ahí sí, estuvo muy bueno. Y después por ahí algún partido de la liga de Catar. No hay avalanchas, está todo tranquilo. No, no, no hay disturbios, nada, nada. Falta poquito para que arranque el partido, pero la entrada es muy tranquila. Estoy viendo algo que preocupaba, que con Domi lo hemos charlado aquí en nuestra tarde. Digo, mujeres y hombres entrando tranquilamente. Digo, no es que entran por un lado mujeres y por el otro hombre. Todo normal, digamos, como nosotros. Sí, me marca Diego algo que tiene que ver con la entrada. Hombres y mujeres por la misma puerta. Sí, sí, no hay problema con eso, con el acceso no hay problema. Lo único que una vez que se ingresa al estadio no se puede salir. Si salís no se puede volver a entrar. Perfecto. Ah, te quedaste. Mirá qué detalle. Esto que marcás... Mirá qué detalle. Sí, exactamente. Bueno, les prometo más para adentro de un ratito. No solamente desde el estadio. Para después. Ah, después. Para después, Marce, tenemos un montón de preguntas, así que prepárate cuánto sale comer, cuánto sale... Los traslados también, ¿no? Porque cuánto tardó del hotel a la cancha. ¿En qué vas? Hay colectivos, hay... No sé si voy a decir una burrada. Hay subtes, hay tren. Todas, sí, todas. Todo queremos saber. ¿Qué nos vas a traer de regalo? Y te lo cuento en un ratito, dale. Y lo veo con campera. ¿Qué nos va a traer? Bueno, eso... Sí, refrescó un montón. Arranqué con remera y hoy estoy con campera. No, 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 lo del regalo después me importa a mí, así que pensalo bien. No traigas chocolate como todo, Marce, trae otra cosa. La cajita transparente. Perdí el retorno, chicos. No, no escucho, no escucho más. Perdí el retorno, perdí el retorno. Hola, hola, hola. Una burkini para Domi. Una burkini para Domi. Para dentro de un rato, pensalo, ¿eh? Las manos vacías no quiero acá. Nuestra tarde merece algo. Un imán que diga, estuve en Catar, no sé, algo, por lo menos, un cosito de arena. Te va a encantar. Me va a encantar, Marce, Nacho. Malísimo. Malísimo. Tengo las tarjetas, te voy a sacar la amarilla. Pero estuvo bueno. Te voy a sacar la amarilla por un rato. Vení, te va a encantar. Te va a encantar. Muy bueno. Marketing. Humbre de publicistas diciendo... ¿Y si ponemos...? Copyright. ¿Eh? ¿Y si ponemos para el mundial? No, no, él no estaba en la saga. Dios mío.